¿Qué es la concesión de la empresa que tiene la concesión de este corredor vial? ¿Qué es la concesión de la empresa que tiene la concesión de este corredor vial? ¿Qué es la concesión de la empresa que tiene la concesión de este corredor vial? Y bueno, acá se disparan varias preguntas y muchas incógnitas. Si no hay un servicio contratado, si tiene que cubrir el hospital ese servicio, en algún momento y en algún medio las autoridades del hospital dijeron que sí, que estaban preparadas para atender cualquier suceso. Lamentablemente en este caso se los convocó y no acudieron. Tenemos extraoficialmente la noticia de que no había ninguna ambulancia en ese momento en el hospital, cosa que nos preocupa demasiado. Y bueno, en ese sentido vamos reiterando esta resolución, ahora ya con una víctima fatal que podría haberse evitado. Y esperemos que este tipo de sucesos no se repitan. Estamos un poco a la deriva, en manos de Dios, de que no ocurra un accidente mayor y que ocurrido no vamos a saber, como en este caso, quién tiene que ocurrir, que acudir al evento, ocurrirlo y atender a las posibles víctimas. Así que esperemos que este tenga una solución rápida y favorable y que nos respondan esta vez sí esta resolución, no como la anterior que lamentablemente no hemos tenido respuesta.